El Hotel Posada del Arriero ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en todas las áreas y se encuentra en Chachapoyas, a solo 30 metros de la plaza principal de la ciudad. Las habitaciones están equipadas con televisión portable de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. La tarifa incluye el desayuno diario. El Hotel Posada del Arriero ofrece recepción 24 horas y aparcamiento privado gratuito. El aeropuerto más cercano es el de Chachapoyas, situado a 4 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.